La Federación de Comerciantes Benalco realizó su noveno simposio regional en el Hotel Móvich de Río Negro. Allí el gremio premió los comerciantes más distinguidos de la región en diferentes categorías y de paso el director ejecutivo en Antioquia se despachó contra el gobierno. La reforma tributaria nos parece que es un cambio de las reglas de juego, que eso produce gran inseguridad jurídica e inseguridad económica, que eso no estaba contemplado cuando acabamos de asistir al pasado proceso electoral. Igualmente va en contravía de la seguridad jurídica, de la inversión de capital nacional haciendo empresa y también produce un freno, produce una restricción en la tan anhelada inversión de capital extranjero para hacer empresa en este país. Nos parece que afecta profundamente la competitividad, la rentabilidad y afecta un tema social que a todos nos interesa muchísimo, que es la generación de más empleo, que es reducir el indicador de desempleo, puesto que todos los días se hace más gravoso, más dificultoso hacer empresa en Colombia. Creemos que es inconveniente, lo hemos venido demostrando con mucho fundamento, que no solo afecta al sector empresarial y a los diversos sectores de la actividad económica en Colombia, sino también a la muy sufrida y golpeada clase media, que es la que de forma muy responsable ha venido pagando los impuestos. Y consideramos que el Estado tiene que demostrar mayor eficiencia, racionalidad y austeridad, porque el buscar, tapar huecos, como los denomina el mismo gobierno, de 12.5 billones en esta oportunidad, no es sino un paño de agua tibia. Creemos que si hay un verdadero control a la evasión, a la ilusión, al contrabando y a irracionalidad en el manejo de las finanzas públicas, en el manejo de la burocracia central, no hay necesidad hacer ese tipo de reformas parciales, que no tienen nada técnico, que no son reformas estructuradas. Además, también cuando se hacen tantas promesas desde el punto de vista electoral, se producen este tipo de efectos, que cambian las reglas de juego, que producen nuevamente, reiteramos, inseguridad jurídica e inseguridad económica, porque ya veníamos desde hace mucho tiempo, pues recuperando precisamente el empleo formal, el empleo legal, ya eran unas condiciones definidas, los romanos lo llamaban en latín, pacta subservanda, los pactos son para cumplirlos, y esa fue la regla de juego que se le dio a los empresarios, además la mayoría, empresarios que son de pymes, y más que de pymes, de estructuras microempresariales y famiempresariales, pero también inversionistas del exterior. El evento contó con una masiva asistencia a quienes se gozaron los ponentes y sus experiencias. Es un momento muy especial para Fenalco Regional Oriente, sentir el respaldo de nuestros empresarios y comerciantes en este día, casi 400 personas nos acompañan hoy en el Hotel Las Lomas, en una convocatoria extraordinaria que estamos logrando, pero realmente el logro no es nuestro, el logro es de estos empresarios, de estos comerciantes que creen y apoyan a Fenalco.